En todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar, somos uno. En este largo camino por recorrer, con tantas pruebas y desafíos, que con el tiempo y la convivencia han logrado fusionarnos en un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, una misma meta, un mismo amor. En cierto punto, los desafíos pueden abrumar nuestra mente, de tal manera que no hallamos el camino. Sin embargo, el gozo de saber que hay un plan celestial puede abrir paso de clima. Ver lo bueno en las peores situaciones, hacer lo que debo hacer, como padre, como esposo, como hijo de Dios. Actuar y avanzar. Fe en cada paso En caminos despejados, en caminos pedregosos, en caminos empinados, de subida y de bajada. Fe en cada paso A pesar de las circunstancias, debemos perdonar y olvidar. Debemos seguir forjando nuestro matrimonio en los principios del Evangelio. No intentemos cambiar a nuestra pareja, así la escogimos, pero sí podemos enfocarnos en esa luz que alguna vez percibimos al mirarla, y así ayudarnos mutuamente para llegar a ser más semejantes a Cristo. Comunicación sincera Mostrar tu ser en lo más íntimo Tus miedos, tus dudas, tus anhelos, y aquellas cosas que individualmente te pueden dar felicidad. Venga lo que venga Aún en las peores circunstancias, si la familia se mantiene unida, nada se habrá perdido. Si vivimos con la misma En nuestro futuro eterno, siempre estaremos juntos. Y si un día nos toca alejarnos Tú me habrás fortalecido Tú me habrás fortalecido Solo será un fin o velo Separándonos un instante Que no se compara a nuestro tiempo juntos Porque somos un Y siempre lo seremos Todo se vuelve a inventar Todo se vuelve a inventar Si lo comparto contigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.